Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, todos tenemos malos hábitos. Pero, ¿qué pensarías si te dijéramos que algunos de ellos en realidad no son tan malos? Pues presta atención a lo siguiente. Un estudio determinó que ciertos malos hábitos en realidad son buenos. Estos malos hábitos, cuyos perjuicios se han transmitido de generación en generación durante décadas, o que incluso los profesionales de la salud han ido divulgando año tras año como si fuesen normas universales. Han acabado siendo desmentidos por la ciencia. Cabe destacar que muchos de estos hábitos se tomaron como perjudiciales basándose en un único estudio, o bien en uno o varios trabajos con una metodología cuanto menos dudosa. Pero el punto sugerido es que en realidad hay una diferencia entre malos hábitos y prejuicios. ¿Sabes tú cuál es? Esta lista te invita a reflexionarlo. También motiva a investigar y a sacar el mejor provecho de nuestra conducta. Presta atención. 1. Masturbación Durante años, la masturbación fue catalogada como un tabú. Pero incluso así, nunca ha dejado de existir y es una práctica muy común. De la misma manera, siempre se ha dicho que si tienes pareja no debe practicarse. Pero esto no tiene por qué ser así, ya que de hecho, se ha confirmado que puede ser sano practicarlo en pareja como forma de juego. Aún así, en exceso es malo. Es por eso que debes ser precavido al momento de practicarla. Recuerda que siempre hay un momento para todo. Y también, cuenta el contexto. Ya que si tienes una adicción a la pornografía, esto puede acarrearte muchos problemas, no solo de pareja. Tenemos un video sobre ello. 2. Comer carbohidratos Claro, porque siempre se nos ha dicho que los carbohidratos nos provocan sobrepeso. Esto, hasta cierto punto, es verdad. Pero todos, sin excepción, necesitamos de los carbohidratos para sentirnos con energía. Hacer una dieta balanceada es primordial. Y para esto, se requiere de toda la pirámide alimenticia, incluidos, por supuesto, los carbohidratos. Así que deja de sufrir y come ese pedazo de pan que tanto se te antoja. Solo, no lo sustituyas por otros alimentos más sanos. 3. Mascar chicle ¿Has oído que mascar chicle puede provocar gastritis y otros problemas digestivos? Además de que contienen una gran cantidad de azúcar. Pero toma nota, ya que no siempre debe ser así. Hoy en día, existen una gran variedad de marcas de chicles que están manufacturados sin azúcar ni edulcorantes. Lo que les hace la opción ideal. Además, mascar chicle después de comer, cuando no tienes pasta dental cerca, es una muy buena opción para limpiar tus dientes y mantener el aliento fresco. Así que si ya lo sabes, un chicle, de vez en cuando, no es tan malo como lo pintan. 4. Tomar café Casi el 90% de las personas adultas aman el café por las mañanas. Lo que lo vuelve en una bebida predilecta que nos ayuda a despertar y realizar las labores diarias. Y aunque muchas veces hemos escuchado que esta bebida pueda acarrearnos un montón de problemas de salud, no es del todo cierto. Un estudio demostró que el café tiene múltiples beneficios para la salud, incluidos beneficios para el corazón. Aunque claro, en exceso, sí puede ser perjudicial. Se recomienda de una a dos tazas diarias solamente, sin exceder esta cantidad. 5. Gases Los gases son algo natural del proceso digestivo. Es por eso que no podría decirse que es un hábito, aunque muchos lo consideran así. Independientemente de eso, es algo que nos resulta incómodo cuando se nos escapa alguno por accidente, y más si estamos en un lugar público. Debes saber que el aguantar un gas puede ser perjudicial para el organismo, ya que este se inflama y provoca distensión y malestar. Es por eso que no importa qué tan mal huela, dejarlo salir es muy importante. Así que si tienes ganas de echarte uno, corre al baño o a cualquier lugar privado y libéralo. Si tienes muchos gases, pon atención a tu dieta. Muchos alimentos provocan más gases, y si el problema persiste, visita al médico. 6. No bañarse todos los días Lo sabemos, puede sonar contradictorio, pero en realidad no es así, ya que nuestra piel tiene unos aceites que son esenciales para mantener la piel sana, y que ésta no se reseque tan fácilmente. De la misma manera, lo hace nuestro cabello. Es por esta razón que al bañarnos a diario, estamos acabando con esos aceites esenciales, provocando que ésta produzca más cantidad de la requerida, provocando resequedad, o en caso contrario, más cantidad de grasa de lo habitual. Esto, por supuesto, depende de las personas, su pH y su edad. Hay personas que con un solo día sin bañarse, despiden unos olores insoportables. Pero hay otros que pueden perder el cabello, o resecar su piel por bañarse a diario. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.